Estamos llevando al super Tenemos estas bolsas Que compramos en Costco Son térmicas Tienen así su cierre Entonces Manuel va agarrando Las cosas, les voy platicando Cuando venimos al super Traemos una pequeña lista Para eso de que no se nos vaya Pues a olvidar nada Vamos a llevar Tortilla integral, queso Fresco, jamón de pavo Champiñones, brócoli claras, leches Pollo, pechugas, aguacate Pan tostado Milanesa, naranja Cebolla morada Yogurt, tostadas, tomatillo Limón, jalapeño Vinagre, pepino, aceitunas Papel de baño, muy importante Sobres para alisa Pasta de dientes Y cepillo de dientes Vamos a llevar Brocoli, calabacita Mi mamá hacía muchos caldos Con calabaza Levar zanahoria Una lechuguita En 48 El tomate Vamos a llevar tomatito A ver chicos y chicas Díganme en cuánto está el aguacate Aquí está en 69 pesos Antes estaba en 49 Ahora está en 16 El manguito Bueno igual ya está medio Está como para una agüita Bueno ya estos se ven bien Bastante bien Vamos a llevar también Mandarina Y limoncito Bueno les voy contando A mí me da mucha pena Que la gente me vea grabar Pero hace mucha Tengo ya Creo que voy para 4 años Haciendo contenido en internet Y me sigue dando Muchísima vergüenza Y pena que la gente Me vea grabar No entiendo por qué Por este Ya hay mucha gente Que lo hace Hay muchos Tik Tokers Ya que Literal ponen Sus teléfonos Y se ponen a bailar Y a mí me sigue dando pena Grabando aquí Creo que es diferente Cuando estás haciéndolo Con tu teléfono Porque No sé Pero como yo tengo Una camarita Se ve así como de que ¿Qué estará diciendo? ¿O qué estará grabando? Ahorita Manuel está acá atrás Está esperando El jamón Hola ¿Qué jamón llevamos? Jamón Perdón ¿Qué jamón llevamos? De pavo De pavo Sí Les cuento Para los que no sepan Manuel y yo Estamos en un plan alimenticio Vamos con una nutrióloga Esto es como que se desenfoca Ahí está Vamos con una nutrióloga Y la hemos pasado Bastante chévere Porque no se siente Como una dieta realmente Y hemos comido Muy rica Y no sé si ustedes Lo han notado Pero hemos bajado Bastante De peso Vean esto Mucho Mucho Hemos bajado Manuel no sé Pero yo les puedo decir Que yo ya he bajado Nueve kilos Nueve kilos Ya se me notan los cuadritos Y todos los trucos Ajá Tengo fotos Este Bueno les decía Estamos haciendo el súper Normalmente Hola Hola Normalmente no hacemos el súper En Walmart Lo hacemos Donde sea Donde sea Dependiendo del mundo Hemos ido A Bodega Herrera En Que también En Chedragu También hay aquí Cerquita Hay un súper aquí Que es local Que se llama Súper aquí Así Súper aquí Este también hemos ido En algunos Hay bastantes ofertas En otros Como que Vamos y compramos Por ejemplo La carne Pollo Y todo así En otros Y Cuando no traemos mucho tiempo Así venimos rápido A Walmart Como hoy Y Manuel fue por El huevo Díganme ustedes Que Marca de huevo Llevan ustedes Nosotros normalmente Crio No sé cuál vaya a agarrar Manuel Crio ¿Está bien caro? ¿Cuánto cuesta? 40 pesos ¿Qué? Pero hay uno de 37 ahí El de la El de Ahorrera Hombre Es lo mismo Es de 37 Ah Es lo mismo Ah Pues díganme Cuál Cobra Hay de 40 37 55 Cuesta el otro ¿Qué marca es ese? Es crío Es crío Pero son los Libre de Libre de jaula Ahora Ahora vamos por Las claras de huevo Las claras de huevo Llevamos de la marca San Juan Y cuáles llevamos la vez pasada La de litro Pero quedó un poco Y de yogur Estamos llevando este Que es Oikos No sé Es un yogur griego Sin azúcar Que nos recomienda Nuestra nutrióloga De tortillas No se me van a infartar Los de Sinaloa Pero Llevamos estas Que son integrales Y traen chía ¿Qué tal? Tostadas Llevamos estas De sanísimo Y ahora vamos En busca De la leche La leche Veamos una Que es gris De Lala A ver ¿Dónde está? Esta Esta Es Que tiene proteína Y es light Creo que va a llevar Estos de Great Violet Nos falta El pollo Dos pechugas 124 ¿Qué? Mejor un pollo Entero Aquí la onda Es destazar El pollo Yo creo que Eso es lo que Le saca a la gente Ahora vamos En busca Del papel de baño Me siento Como un niño Atrás de Manuel Quedó grabado No era ese Aquí está Ay no Chicos ya me dio miedo Está grabando acá Está en la anuncia Y anuncia De que seguridad En A4 A3 No sé qué ¿Cuál es la A4? Y lo escuchen Dicen Servicio Seguridad Revisar cámaras En pasillos No sé qué Bueno En lo que viene El policía Por mí A detenerme Espero que no Les voy a mostrar Lo que hay aquí atrás Ok Les voy a enseñar Lo que hay de decoración En Walmart Vean De estos Ya tienen Muchísimos años Que los están trayendo Yo compré Uno Y creo que Ya hasta lo regalé Este cuesta 229 Estos son nuevos Están así En este tamaño Grande Y en este Un poco más Pequeñito Pero hay medianos También Estos están Desde 169 No creo que todos Cuesten 169 Segura De variar El tamaño Están estos Grises También Este cuesta 299 Se me hace Bastante Bastante caro Vean Este Para las personas Que les gusta más El color También está lindo Y este También está Cool No sé Qué precio tenga Manuel están Anuncia y anuncia De que hay seguridad No sé qué Enfoque en la zona 4 No sé qué Y yo con la cámara Grabándome Paniqueado Así No estoy haciendo Nada malo Miren Estoy dándole Publicidad A la tienda Vean Estos cuesta Bueno no creo que Cuesten 99 Seguro cuesta 229 Este Me gusta Está lindo Les estaba mostrando Lo que hay De decoration Vean Estos También están lindos Para una cocina Están muy bonitos Estos cuadros Se ven más Vintage Cuestan 139 También hay Ah miren Este es un set 199 Igual cuesta Son de varios tamaños Son 3 Y por acá Les muestro También Estos básicos Siempre hay Estos que son así Blancos En cualquier temporada Del año Están Estos cuestan 199 Dudo La verdad Porque están bien caros No No sé el precio Dice No Según yo Son más caros Estos Ya los compramos Y no se los recomiendo Mucho Verdad Se rompen Estos Estos se rompen Muy muy rápido Muy fácil Y por acá Pues muchísimas velas Yo no soy tanto De comprar velas Acá Creo que una vez Compramos Pero en En Chedraguil Estaba muy bueno A ver Que más les muestro Y ahora En una de mis secciones Más favoritas De Walmart Son Los cojines Vean De estos cojines Hemos comprado Para Noemi Compramos También Para ¿Quién más? No me acuerdo Según yo En todos los proyectos Hemos llevado aquí Como de relleno Para tu mamá Igual Para mis hermanas También les compramos ¿Se acuerdan de la removeración Que le hicimos al cuarto A mis hermanas También les llevamos De estos Les voy a enseñar Cuáles son como Mi toro Ahorita tienen un precio especial De $299 Eso está bueno Porque incluye El relleno El relleno es caro Y vean Se ve bueno el relleno Esa es tan linda Se ve muy boho chic Este también está Muy bello Dios santo Qué bonito está Este está muy lindo Y parece que hay pocos A ver Hay uno ahí Ah no Acá hay más No Se cancela Si hay más Bueno Este está lindo Estos también están lindos Este está muy feo Este color está un poco Difícil de combinar Estos guardan Un montón de polvo Pero están lindos Tienen mucho brillito Estos son muy básicos Estos sí Los han traído Varias veces Estos los compré yo En azul Para la sala De mi mamá Y por este otro lado Tenemos asientos Beige Verde Este Cafecito Un gris más oscuro Vean Estos son de diferente tamaño Bastante Este carrito No sé qué está haciendo aquí Pero obstruye mucho Vean Este Cat mom Ay seguro son de la temporada Del día de las madres Para las mamás Que tienen gatitos Pero sí Bueno De lo que está aquí Yo Compraría Estos Este Estos Definitivamente Sí Y alguno Que otro beisecito Este igual Está lindo Y ven De los Espejos Les muestro Estamos volviendo A anunciar Seguridad Vean Este espejo Está lindo Tiene unos detalles Aquí Vean Y este Este siempre lo traen Este blanco Y en color negro Siempre está Siempre Este cuesta $1990 Este igual Los dos se ven Bastante Lindos Y Por este lado Estos son nuevos Este cuesta $1290 Está más barato Y se ve más moderno Vean Se ve más delicado Pero es más Reducido Este está Mucho más reducido Esto se los recomiendo Para Esos Muros Donde no saben Qué decorar O qué poner Este se ve lindo ¿Ven? Este yo lo tengo Porque mi amigo Alexis Una vez vino A visitarme Y yo no tenía espejo Y lo compró Únicamente Porque se iba a quedar Ese fin de semana Y quería verse en él Solamente por eso Vean por acá Les recomiendo también Estos redondos Estos redondos Se ven muy lindos En alguna En alguna Este bufetera En alguna credenza En algún espacio De recibidor También O incluso En un tocador O en baños Vean De hecho La imagen aquí Ilustradora Es de un baño Trajeron Vean Acaban de traer Estos Que son Únicamente De decoración Si se nota Tiene como Un filtro Que no se ven Los colores Originales Creo que solamente Es como para Dar reflejos En la decoración Y ya Estos son Los más básicos Que siempre Van a encontrar Hola Les muestro ahora El pasillo De los accesorios Para baño Siempre nos venimos A echar una vuelta Por acá Para ver Qué cosas Se nos pegan Vean Estos Están lindos Siempre Hay muchas Cosas Diferentes Vean Por ejemplo Esto Y me gustan Los precios Estos 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 Igual Está lindo Y este Tiene Unos Detalles Vean Estos Los puedes Tener Tanto En baños De visitas En tu propio Baño Incluso También En tu Cocina Por acá Como que Está muy Desordenado ¿Verdad? Si Bueno Cestos Y canastos Para organizar Estos 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 Ah Vean Esto Me Encantaría Estaría Padre Bueno Casi siempre Venimos por Estos Pasillos Siempre A la decoración Jarrones Cosas Del baño Y vemos Que Podemos Utilizar Que No Pero El día De hoy No Voy a Llevar Nada De Esto Solo Venimos Por El Super Rapidísimo Pero Les Hice Esta Pequeño Este Pequeño Tour De Visita Para Que Nos Acompañen A Nosotros Pues Ya Vamos A pagar Vean Chicos Ya Vamos A pagar Y Les Tengo Una Primicia Todavía No Sale Pero Vean En Esta Revista Que Se llama Ambientes Voy a Estar Yo Publicado En Esta Revista Van A Publicarme De hecho El Día De Hoy Les Acabo De Mandar Mis Fotos Porque Me Pidieron Unas Tres Fotos Mías Y Van A Publicarlo En Su Página De Instagram Que Para Que Ustedes Puedan Hacer Preguntas Y Yo Contestarlas Entonces Va A Haber Dos Páginas Este Para Mi En La Revista Donde Va Estar Mi Foto Una Pequena Biografía Y Yo Contestando Las Preguntas O Dudas Que Ustedes Tengan Y Estoy Muy Emocionado Muy Que Padre Por Esta Oportunidad Este Ya Me Y También Apoyo Ahorita Manolito Está Echando Las Cosas Lo Voy a Grabar Nada Chicos Yo Normalmente Les Ayudo A Manuel A Pues Hacer El Super Echar Las Cosas Nos Dividimos Pero En Este Video Les Tengo Que Mostrar El Detrás De Cámara Y Es Que Nos Van A Decir De Que No Ayudo Y Adivinen Donde Estoy En La Tentación De Cualquier Amante De La Decoración Y De Comprar Cualquier Cosa Para El Hogar Prichos Hay Un Montón De Cosas Deja Ver Que Hay Nuevo No Se Si Hay Varias Cosas Nuevas Porque El Día De Las Madres Acaba De Pasar De Nueva York Vámonos De Aquí Vean Ya Me Salí No Me Gusto Nada Pero Aquí Quedan Algunas Cositas Del Día De Las Madres Vean Están Muy Bonitos Aquí Quedaron Bastantes Cosas Como Trapitos Bueno Ya Están Poniendo Cosas Para Papá Hemos Salido Lo Logramos Se Logró Y Se Logró Yo No Comprar Cosas Que No Veníamos Por Ellas Nada Fuera De H No No Pedal